Medellín, todos por la vida. Buenos días de la Secretaría de Educación de Medellín, los invitamos para que participen en la realización de la Feria de la Transparencia. Vamos a estar acá 15 de octubre hasta las 5 de la tarde en la Plaza Lenta de la Alucardía. Medellín, todos por la vida.